¿Qué es el acuerdo de la salud? Por eso hoy aquí en el Congreso presenté y aprobamos un exhorto pidiéndole al Gobierno de la República dos cosas, que se haga la verificación y la revisión sanitaria y también que se apoye con programas o estímulos al campo para que sea productivo el sector agropecuario.